¡Hola niños! Hoy vamos a trabajar vuelos libres. Para hacer este trabajo necesito una hoja de cuaderno o una hoja blanca. Este trabajo consiste en imaginar que mi lápiz es un pajarito. Y con él voy a dibujar la ruta que va a hacer mi pajarito cuando vuela. Puedo usar plumones o puedo usar lápices normales. Voy a comenzar por aquí. Voy a cambiar de lápiz. Y cambio otra vez. Cuando termine mi trabajo voy a escribir mi nombre. Y el título de esta tarea será Vuelos libres. ¡Listo mi trabajo! Ahora te toca a ti. Dibuja los vuelos libres de tu pajarito. Recuerda poner tu nombre abajo de tu tarea. Si no puedes escribir el título, no importa. Que el adulto que te está ayudando te ayude a escribirlo o lo escriba por ti. Que te quede hermoso el trabajo. ¡Un abrazo grande! ¡Gracias! 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 Gracias.